¡Publicidades! ¡Vento Cambewe! ¡Vento Cambewe! La rumba de la luna, es la vena del sapo, con el son y guacharaca, su dulzura y su sudor. Es la dulce niña blanca, y le dedico mi canción, es la dulce niña blanca, y le dedico mi canción. Niña blanca, reina de la luna, es la belleza y su pulgo. Niña blanca, reina de la luna, para ti la linda rumba, tu grandeza y tu pulgo. Niña, yo te ofrezco esta rumba, niña, especial para ti. Niña, con rumba y guacharaca, cuña, dedicada hacia ti. Niña, yo te ofrezco esta rumba, niña, especial para ti. Niña, con rumba y guacharaca, cuña, dedicada para ti. Si aquí deslumbra mi respeto, su emoción, reina blanca, reina del sol. La llanta mori. Es la reina de la luna, yo te dedico esta canción. A mi reina de la luna, a mi reina de la luna, con el sol, talento y sol. Niña, yo te ofrezco esta rumba, niña, especial para ti. Niña, con rumba y guacharaca, cuña, dedicada para ti. Niña, con rumba y guacharaca, cuña, dedicada para ti. Revilla Records, la marca de los éxitos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Estamos Cumbiando el Mundo.